El Ministerio de Ambiente dio el visto bueno a las intendencias de Río Negro y Soriano para avanzar en el relleno sanitario. Así lo reveló a Tele Regional el Subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Estamos avanzando en un proyecto que es justamente tratar de cerrar los vertederos a cielo abierto en todo el país y generar relleno sanitario con plantas de transferencia que apoyen y que aporten a esta recuperación de materiales para que cada vez podamos recuperar más los recursos que hay en los residuos y solamente proceder a enterrar aquello que no tiene ningún valor. O sea que ahí estamos trabajando a buen ritmo en todo el país y particularmente en Soriano y Río Negro con esa propuesta de un relleno sanitario regional que supone también la creación de plantas de transferencia en determinadas localidades que son justamente como básicamente lugares de acopio y recuperación de material y de transferencia de aquellos que tienen que ir al relleno. Hemos avanzado mucho con los técnicos ya del Ministerio de Ambiente, tenemos los recursos para apoyar y bueno estamos esperando un poquito generar ámbitos de acuerdo con las intendencias involucradas en este caso Soriano y Río Negro y con los técnicos del Ministerio de Ambiente para poder finiquitar algunos detalles sobre todo el tema de lo que son los plazos y los periodos de capacidad de recibir estos rellenos sanitarios y volumen de recibo de dos departamentos como en este caso. Por eso hay que planificarlo bien, no sea cosa que llegamos a un acuerdo y en un par de años ya tengamos un problema de llegar a cumplir la vía útil de este relleno y hay que hacer más obras, o sea que tenemos que hacerlo de tal manera de que la planificación nos permita que esto tenga su sostenibilidad en el tiempo y su larga duración. En Jun, por ejemplo, ya está resuelto la unidad de transferencia, ¿no? Sí, ahí ya está resuelto lo que hace el Ministerio, aprobado el proyecto de la planta de transferencia. El tema de ahí es justamente avanzar capaz sobre ese tema que ya está, digamos, resuelto y ya está planificado y bueno, esperar un poquito a ver cómo se resuelve el tema del relleno bidepartamental, por así decirlo. Pero ya tenemos ahí una decisión tomada que creo que va a mejorar mucho la gestión de residuos de todo el departamento de Río Negro. Sí, indudablemente. Y los vertederos a cielo abierto pasan a ser historia ya, ¿no? Sí, realmente sí, porque eso tiene un impacto ambiental muy grande en lo que es el suelo, el agua del subsuelo, las molestia a muchos vecinos en las zonas que están cerca de estos lugares. Es una práctica que realmente teníamos 70 vertederos en todo el país, diseminado, de un volumen muy importante que también genera gases con efecto invernadero. Ahí pasaría a tener en Uruguay también, digamos, un modelo, tal vez en la región, bastante avanzado del tratamiento y la gestión correcta de los residuos. Ojalá que podamos avanzar en este periodo. Y si no llegamos a un cierre total de los vertederos, por lo menos a un cierre de un gran porcentaje y avanzar en ese camino que es dejar un mundo mejor en el punto de vista ambiental de lo que hemos recibido.